Me estuvieron etiquetando en este video, donde podemos ver como un vehículo de combate de infantería, M-2 Bratis de fabricación estadounidense, quedó en este estado después de ser alcanzado por el disparo de un tanque ruso. Pero ¿cómo es posible que haya sobrevivido al impacto? No encontré ninguna información sobre que el proyectil lo impactó, pero lo más probable es que haya sido una ronda cinética, ya sea AP, APDS y muy probablemente APFSDS, por el estado en que se encuentra el orificio de entrada. Es muy poco probable que se trate de una carga explosiva. El punto del impacto está en un lugar muy seguro para el funcionamiento del vehículo, ya que acá solamente está el habitáculo destinado a transportar tropas, pero está muy cerca de donde se alberga la munición del cañón, que si bien no es tan peligroso como en el caso de un tanque, generalmente suele ser fatal para la tripulación y pasajeros dentro de alguno de los compartimientos, más cuando no se lleva el blindaje reactivo como es en este caso. Otro factor es la suerte, ya que este tipo de vehículos y sus homólogos están diseñados para combatir en apoyo a la infantería y blindados pesados, y si bien este vehículo es capaz de destruir tanques como lo hecho en Irak y propiamente la Ucrania, solamente es un rol secundario, y no están pensados para resistir este tipo de impactos o intensidad de fuego. Esto lo podemos ver en el estado de los demás fratis que han sido dados de baja, y aunque sean vehículos muy seguros para la tripulación, son extremadamente vulnerables a una gran variedad de equipamiento. Como siempre, si te gusta mi contenido, te invito a seguirme, darle like y comentar tu opinión. Recuerda que siempre puedes etiquetarme para corroborar y explicar o desmentir algún video, siempre y cuando esté dentro de mi alcance y conocimientos en ingeniería militar.